Los padres del periodista asesinado Ángel Gaona, acompañados del CENIT, dieron a conocer su retorno del exilio. Pese a los riesgos que implica esto, sin embargo, anunciaron que continuarán demandando justicia por la muerte de su hijo. Hemos tomado la decisión de regresar a Nicaragua de manera personal, aún conociendo que no hay condiciones para el regreso con seguridad. Pero queremos regresar para exigir justicia, para seguir nuestro trabajo pastoral, tanto en la ciudad de Bluefields como en el resto de Nicaragua. Así también como ayudamos de manera pastoral a los grupos de nicaragüenses que están en Costa Rica. En este momento que estamos viviendo en Nicaragua, hay que retomar los principios y los valores. Retomar esa parte para que podamos entendernos, para que podamos vernos a los ojos sin temor. Que cada uno de los nicaragüenses busquemos a Dios de una manera personal, íntima y podamos ver a los demás como nuestros hermanos. Ha sido una decisión personal, ha sido el momento que Dios nos ha indicado de finalizar nuestros días afuera. No salimos por haber causado ningún problema, sino para pasar nuestro duelo, nuestro luto en paz, en tranquilidad. Y hemos retornado para hacer nuestro trabajo, nuestro trabajo pastoral y continuar al lado de las familias de víctimas. Y continuar con esa esperanza de que tendremos justicia, tendremos la paz en nuestro país. El CENID aseguró que este es uno más de los asesinatos que se encuentran en la impunidad y darán todo el acompañamiento correspondiente a la familia del periodista Ángel Gaona. Para Noticias 12, Castalia Zapata.